La pelota es detenida por el agua Marga, Marvin ya lo veíamos Ya lo comentaba Sermán El hecho que ¿Cómo puede llegar así de esa manera? Sobre todo Sabiendo Que el terreno del juego Claro, son las circunstancias Marvin se la juega, quiere ir sobre la pelota Pero no puede No hace contacto con ella Miren, ahí, la toca Max Y al final se lo termina Pero aguántalo, sobre todo Porque sobre el centro venía cerrando Miguel Granadino Claro, pero lo que pasa es que ya llevas esa idea Pensás que vas a llegar a la pelota Y bueno, son circunstancias de juego que En el área no tienes que andar pensando Pero en ese momento Sabes que vos lo que querés Es tratar de llegar a la pelota Y creo yo que no estaba En la idea de Marvin Conocer el penal Anel Canales frente a Oscar Arroyo Se puede venir el primero en la final Esperando la indicación de Aitcarpio Atención, agarro impulso Le pega ¡Gol! ¡Viva la pelota! Arroyo el Canales Antes de los ocho minutos marcó el primero del cuento Arroyo se la juega sobre la izquierda Anel Canales se para frente a la pelota con mucha personalidad y ahí está sobre el centro pierna derecha y esto está 1 a 0 Luis Sánchez Tirupo sobre casi minuto 8 está ganando en la final 100 goles en torneos cortos dispara Anel Canales ahí lo tienen en pantalla ni a la izquierda ni a la derecha sobre el centro un disparo donde también Oscar Arroyo se lanza como era lo lógico sobre el sector izquierdo y ahí estaba marcándose el primero del partido muy temprano se abre el marcador en el Cusca y vendrá Jonathan Águila con el 16 y se va Alejandro Ventos con el 9 bueno que pelota la tiene firma, atención, busca el disparo gol 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 ¡No! ¡Verdad Lombard! ¡Vara! Pelota al fondo. Y a revisarla porque reclamaban que la terminó metiendo con la mano. Vamos a esperar. Se van dos expulsados. Se van expulsados. En paz. Adelante Tom, por favor. Marvin González reclamó fuerte. Mostró una roja. Después mostró la segunda. Voy a confirmarlo. Quiénes son los que se van, pero sí sacó la roja a Ramón Flores. Hay Medica Arpio Mejía. Bueno, aquí está la jugada. Había mano, señor. Cabeza, mano. Cabeza, mano. Cabeza, mano, gol. A ver, aquí está. La jugada desde la derecha. Viene el centro pasado. Bueno, no se alcanza a ver en la repetición. Ya vamos a tener una más. Porque tenemos muchas. Y la pelota. Se va al fondo de la red. Aquí nace la jugada. El centro de Mederos. El cabezazo. Y sí, hay un toque en la mano de Max Guevara. El árbitro no lo ve. El árbitro no considera, tal vez, que ha sido intencional. Aquí la vamos a ver, Hernán. Nadie está con la mano. No tendría que haber contado ese gol. Cabezazo, mano extendida. Y vos, fíjate que la reacción de Guevara que enseguida mira al árbitro central. Trejo. Marlon Trejo. Le puede pegar. Trejo, Trejo. ¡Vivo, vivo, 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 vamos! ¡Gol! ¡Aso! Apareció Marlon Trejo. Con el tiempo, con el espacio. La agarró de lleno y marca el tercero. Ahora sí ya se va marcando el título para Luis Ángel Felipo. Los espacios que se generan en el medio cuarto debido a las impulsiones, la inferioridad numérica, le va a pasar factura en serio al Club Deportivo FAS. Estamos sobre 66 minutos. Y decíamos, en el primero no se había animado nadie a pegarle larga distancia. Y aquí está Trejo con un bombazo impresionante que agarra adelantado también a Óscar Arroyo y se le esconde por encima. Nada que hacer para el arquero del Club Deportivo FAS. ¡3 a 0! Luis Ángel Felipo. Cerca de levantar una nueva corona para sus vitrinas de Luis Ángel Felipo. Aquí está lo de Trejo. Tiempo, espacio. Bombazo impresionante. Me hizo recordar con el otro perfil a lo de Carlos Romeo Montiagudo en Usulután. En la semifinal frente a los salvos de la Alianza. Firpo lo va a levantar el trofeo y se lo tendrá que llevar a Usulután. ¡Ahí está! La indicación de Jaime Aitarpio. ¡Mauriño! ¡Ahí está! ¡Mauriño! 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 Gracias por ver el video.